Nos planteamos en nuestro contexto de trabajo desde el Consejo de Prevención de Violencia y ahora desde el Senado de la Nación, esta feliz iniciativa de poder traerla, de traerla a esta casa y de escuchar esta conferencia que hoy nos va a brindar. Así que con mucha alegría y con mucho entusiasmo también por participar. Preguntarnos cómo las políticas públicas pueden fomentar aún más la equidad entre varones y mujeres, permitiendo a los varones, que creo que son enorme mayoría con estos adminículos aquí, cómo los varones pueden realmente obtener más derechos de civilidad en el sentido de ser claramente autorizados a cuidados domésticos, a cuidar la casa, es decir, lo que está en la casa, me refiero a los cuidados de los seres que queden en las casas. Hoy día tenemos una cuestión muy tremenda y creciente y es cómo las sociedades tienen que ocuparse de circunstantes que cada vez están expuestos a mayor labilidad. Pero sí que sabemos que los niños tienen hoy una serie de prerrogativas fundamentales, la convención que protege a niñas, niños y adolescentes forma parte del plexo constitucional, pero, 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 como ustedes saben, todo eso todavía recae, lo que tiene que ver con niñez, con juventud, en fin, recae sobre las mujeres. Y la verdad es que me parece que no es justo para los varones privarse de los sentidos profundos de acompañar, por ejemplo, largos tratamientos para que los niños salgan, los jóvenes de drogadicción. No puede ser solamente una tarea de mujeres. Gracias. 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 Gracias.